del financiero Bloomberg, Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Olivia, vamos a platicar precisamente de Michoacán y de Jalisco, dos estados que están vinculados precisamente a esta situación que estamos viendo allá, allá en Tierra Caliente, los Viagras, este enfrentamiento que ha habido con fuerzas de seguridad federales. Vámonos a detalles, porque entre el 19 de febrero y el 18 de marzo, los temas de mayor impacto en Jalisco y Michoacán han estado relacionados con la violencia, la inseguridad y el deterioro institucional. En Jalisco impactó negativamente la colocación de mensajes en mantas dirigidas a la Fiscalía Estatal, señalando a algunos de sus integrantes como responsables de actos de violencia, además de la privación ilegal de la libertad y la posterior ejecución de dos agentes de la PGR en Puerto Vallarta por parte del cárter Jalisco Nueva Generación, además del homicidio de seis personas en un restaurante de Tlaquepaque y el recuento de 11 homicidios en una sola jornada de violencia, además de la caída de un helicóptero a la PFE. Todo esto impactó en el índice GLAC y llevó a que la calificación de Jalisco se fuera muy para abajo. Y en Michoacán se destacó también en términos negativos la sentencia en contra de Ana Patiño López, la esposa del exlíder de la familia michoacana, Servando Gómez Martínez Latuta, además de los enfrentamientos entre autoridades y presuntos delincuentes que culminaron en bloqueos en ocho municipios de la zona de Tierra Calente y el homicidio del que fuera fundador de las autodefensas en Mujica, Jesús Alfredo Jiménez, el cuquín, así como la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos por violencia. En este contexto, por cierto, en la presente semana ya lo veíamos, el grupo de la delincuencia organizada autodenominado Los Viagras subió este video en el que acusan precisamente que hay una vinculación con el gobierno de Michoacán. Pero vámonos a qué es lo que nos está diciendo el índice GLAC esta semana, Olivia. Ya lo vemos. Aquí están los distintos estados como aparecen todas las semanas, sus calificaciones, los estados que se encuentran en seguridad con bienestar y los estados que se encuentran en crisis institucional e ingobernabilidad. Bien, ¿qué pasa en Jalisco? Tenemos que Jalisco está en el índice 12 a nivel nacional, no le va muy mal, y Michoacán se va hasta el 28, es decir, está prácticamente hasta el final de la tabla. ¿Qué es lo que hace el algoritmo GLAC? Vamos a recordarle precisamente a nuestros televidentes, lo que hace es tomar distintos indicadores, redes sociales, indicadores de inversión, de seguridad, de violencia, los corre a través de un algoritmo y entonces esto nos da una idea de qué tan bien o qué tan mal están las cosas en un estado. Ya lo vemos, Jalisco, más o menos, Michoacán, bastante mal. Fortalezas y debilidades, ya lo veíamos, en Jalisco tenemos este caso del sicario del cártel de los Arellano Félix y presunto homicida del cardenal Juan Jesús Posado Campo, sufrió un infarto del que sobrevivió. Esto pegó mucho en las redes sociales, hizo que el tema de inseguridad subiera en Jalisco, en Michoacán, vimos la difusión de que la incidencia delictiva durante 2017 fue mayor que en 2016, es decir, resultados que llevan a que Michoacán esté por la parte baja de la tabla. Aquí lo vemos precisamente en el índice GLAC, como lo hemos comentado, si estás en seguridad con estabilidad social, quiere decir que estás básicamente en niveles tipo Canadá, tipo Noruega, si estás en la parte baja, eres Siria. ¿Cómo se están moviendo los estados? Ya lo puedes ver, están oscilando, tienen situaciones que están hablando de que precisamente hay inestabilidad, de repente bajamos, tenemos estos incidentes que nos llevan a que ambas entidades se vayan para abajo, precisamente los medidores. Este índice, ya lo hemos platicado, entre más cerca del centro estén los indicadores, peor estás. Bien, esto nos habla de que están mal los dos estados, casi todos sus indicadores están cerca del centro y particularmente, ojo, delincuencia organizada, ahí es donde las cosas se ponen interesantes, muy interesantes. Jalisco a nivel 14 en problemas de delincuencia organizada, Michoacán 22. Y viene el punto interesante, más interesante aquí, Olivia, hoy te lo vamos a platicar, precisamente, bueno, no está funcionando, pero hoy vamos a platicar precisamente cómo las desapariciones forzadas en Michoacán se han elevado de forma tal que han hecho que el estado se vaya hasta la parte baja, baja de la tabla. Así que complicado el escenario que viven estas dos entidades, entidades en donde platicamos, hay presencia del crimen organizado y las cosas se han calentado, por un lado tenemos a Los Viagras y por el otro al cártel Jalisco Nueva Generación. La información del índice GLAC de esta semana, Olivia. Muchas gracias, Víctor. Nos vemos la próxima semana.